¡Suscríbete al canal! Si hagas lo que hagas, vas a reprobar, mijo. Si eres bien re inútil para las matemáticas. Sí, mamá. Pero es que solo se trata de un concurso. Y el que gane va a representar la escuela. Pues a ver si te haces amigo del ganador. Tal vez así se te quita un poco lo bruto que eres. Ay, sí, mamá. Lo sé. Y no chille. Ahora resulta que aparte de cabeza hueca, llorón. Ay, mamá. No voy a llorar. Te lo prometo. Eso nada más me faltaba. Hola, maestra. Ay, pelón. Llegas tarde. Ya todos los demás empezaron. Ven. Ay, maestra. Es que mi mamá dice que aunque me den todo el tiempo del mundo, no voy a poder ganar. Ay, claro que no, pelón. Tú lo haces muy bien. Anda. Ahora ve a sentarte y échale todas las ganas del mundo. Bueno, lo intentaré. Muchas gracias. Ay, yo creo que mi mamá tiene razón. Voy a reprobar este examen. Pero ni modo de quedarle mal a la maestra. Tengo que intentarlo. Y le voy a echar muchas ganas. Yo sé que puedo. Sí. A ver. Mamá, mamá. Mira lo que me dio la maestra en la mañana. Ay, qué bulla es esa. Encima de que tengo que planchar ajeno, tengo que soportar tus gritos. Perdón, mamá. Pero es que, mira, vi al mejor en el examen de matemáticas y voy a representar a la escuela. ¿A mí no me vas a engañar? ¿A quién le copiaste? Porque tú eres re bruto para esas cosas. Hasta crees que vas a sacar algo bien tú. No, mamá. Yo lo hice solito. Y mañana son las olimpiadas de matemáticas en una escuela del centro. ¿Y qué? ¿No piensas ir a trabajar mañana o qué? Sí, mamá, pero después del examen. Y debo tomar un camión. Pues yo no te voy a dar ni para el camión. Entiéndelo. Solo vas a ir a ser ridículo. Si no te quiero dejar ir es para que no sufras, hijo. Es que yo... Es que tú no sabes hacer nada bien, pelón. Entiéndelo. Y menos un examen para gente inteligente. Tú no puedes aspirar a más, hijo. Así es esto. Mejor ya vete a dormir, ¿sale? Sí, mamá. Ya, descansa, hijo, por favor. Tienes razón. Ya vete a dormir. No. No, no, no. No. Eres un inútil. Vas a reprobar. No sirves para nada. Solo veniste a sufrir a este examen. Ay, yo creo que sí puedo responder. Claro que sí puedo. Ay, pero está re difícil. Y aparte no entiendo nada. Tenía razón mi mamá. Voy a reprobar este examen. Con que copiando, ¿no? Bien me lo decía tu madre. El pelón solo copiando sale bien. Ay, no es posible. No, maestra. Espera, escuche. Maestra. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. No, no, no. Qué bueno. Solo fue una pesadilla. Quizá mi mamá tenga razón. Y no debo ir esa olimpiada. Esa será mi verdadera pesadilla. Mejor no voy a ir. Ay, pelón, pelón. Ay, no, no, no. Todo el mundo te anda buscando. ¿Qué haces aquí, pelón? Ay, tú lo de siempre. Ganándome un dinerito para mis frijoles. ¿Qué? Ay, pero... Oye, pelón. ¿Y las olimpiadas de matemáticas? Pues es que la verdad no puedo ir. Mi mamá no me dio dinero para el pasaje. Ay, pero por eso no te preocupes, pelón. Mi papá dice que él te va a llevar. Pues muchas gracias. Pero mejor me quedo. Además, yo no soy inteligente. Seguro solo voy a hacer el ridículo. Ay, pues déjame decirte que yo creo que eres muy inteligente. Me sentiré muy orgullosa de ti cuando te va a entrar a competir. Ay, ¿de veras piensas eso de mí, Rosita? Ay, claro que sí, pelón. Eres un niño muy valioso y además valiente. Ay, no me desilusiones si ve a las olimpiadas de matemáticas y anda y va. Entonces vamos corriendo, que ya es... Sí, 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 eso. Córrele, córrele. Vámonos con mi caja de bolián. Vamos, yo te ayudo, pelón. Ay, córrele, pelón. No sé qué estás entiendo, pero... Ay, qué nervios. Sí, me escucho. Pues muy buenas tardes a todos. Pues después de calificar a todos los exámenes que participaron, no cabe duda que hay un solo ganador de estas olimpiadas de matemáticas. Y es el alumno... Román Méndez Sánchez, de la escuela primaria Viva la Pelota. ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso, pelón! ¡Una pelón! ¡Pelón, pelón, bravo! ¡Muy bien! ¡Ay, bravo! ¡Muy bien, pelón! ¡Ay! ¿Ves, pelón? Eres el mejor. ¡Gracias, Rosita! ¡Este es el mejor premio que he recibido! ¡Que tú confiaras en mí! ¡Gracias! ¡Ay, muy bien, pelón, bravo! ¡Ay, este bien contenta porque ganó el pelo!